En la sabana ha nacido un amorcito Que voy creciendo al son de porros y cumbias El resultado de un hogar tan bonito Eres la reina infantil de mi Colombia Eres tan bella como la libertad Cuando caminas tus pasos son poesías Hasta los ciegos te quisiera mirar Eres muy pura Angélica María Angélica María, Angélica María Dios te bendiga a ti todos los días Angélica María, Angélica María Valle de un par de rinde pleitesía Y nos vamos para la casa de Iván Betancur Y en Tercita Jazz En Valledupar El Citeleo salió a Valle de un par A donde llega la gente se engalana Es muy querida por todito el Cesar Eres la niña que tiene mucha fama Eres la niña de cara angelical Y tu belleza es envidia de las flores Todo poeta te quisiera cantar A ti te lucen toditos los colores Angélica María, Angélica María Dios te bendiga a ti todos los días Angélica María, Angélica María A Barranquilla tú le das alegría ¡Weeeh! 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 Gracias por ver el video.